Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Tu Fórmula? Les saluda como siempre de este lado de su pantalla su servidor amigo Christian Kahn. Todavía estamos con la resaca del Gran Premio de Turquía que vaya que nos dio muchas emociones, duelos en pista, en estrategia, etc. Pero uno de los pilotos que tal vez no le dimos la atención que de verdad necesitaba porque hizo un carrerón es Carlos Sainz, el piloto de Ferrari que yo siempre he dicho que es un gran elemento que llegó a reforzar y a crecer este proyecto de reconstrucción del cableo rampante muchos lo atacaron, lo han atacado y dicen que no tiene los tamaños para estar en una escudería histórica como lo es Ferrari dentro de la Fórmula 1. Pero en este video vamos a analizar un poco acerca del carrerón que tuvo, que lo llevó a ser piloto del día allá en el circuito de Estambul donde remontó muchísimas posiciones y por supuesto estaremos analizando detalle a detalle lo que hizo el piloto más bien menos. Antes les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como arrobatufórmula-1 por supuesto que te suscribas al canal, activa las notificaciones para que te llegue justamente el aviso de los videos porque luego nos dicen, oigan, ¿cuándo suben videos? Bueno, activa la campanita y ahí te va a llegar y por supuesto, para más información, conéctate a nuestra página web www.tuformula.com.mx Así que bueno, nos vamos a las preguntas ¿Cómo le hizo Carlos Sainz para remontar tantas posiciones? ¿Por qué Ferrari ha mejorado tanto con respecto al año pasado y sobre todo a la llegada de Carlos Sainz? ¿Y podrá el hijo de la leyenda del rally ganar un gran premio con Ferrari esta temporada? Bueno, vámonos por partes como diría Jack el Destripador Vámonos primero con lo que está haciendo Carlos Sainz y es que hasta el momento el piloto nacido en Madrid lleva 116.5 puntos lo que lo posiciona en el sexto lugar actualmente en el campeonato de pilotos Esta temporada ha tenido tres podios, un segundo lugar en Mónaco y después tanto en Hungría como en Rusia logró quedar en tercera posición Si tomamos en cuenta lo que hizo el año pasado que fueron solamente 105 puntos y quedó sexto en el campeonato de pilotos con todavía la escudería McLaren Ojo, recalcando que fueron menos carreras en la temporada 2020 que fue de la pandemia pero en esta temporada solamente pudo subirse en una ocasión al podio recordar aquel duelo que tuvo con Pierre Gasly en Monza en donde a final de cuentas no pudo ganar su primer gran premio dentro de la Fórmula 1 y terminó en segundo Así que en ese aspecto entonces Sainz va hacia la alza y ha sido bastante constante con respecto a lo que ha venido mostrando Ferrari Es cierto, con mejora, pero tampoco para poder pelear de lleno con Red Bull y Mercedes Y ahora sí entonces nos vamos a meter de lleno a lo que es el gran premio de Turquía de este 2021 Y hay que decir algo muy importante que Ferrari justamente antes del fin de semana anunció que su piloto en este caso Carlos Sainz iba a sufrir penalizaciones debido a que iban a cambiar varios compuestos del motor Hay que recordar que si uno cambia más de tres veces cuestiones de la unidad de potencia te penalizan por lo que Carlos Sainz entonces iba a largar último Si tienes alguna duda de algunas penalizaciones te dejamos el video aquí arribita para que vayas a checar en el Technics, que es nuestra sección en donde te explicamos cuestiones justamente técnicas acerca de la Fórmula 1 Así que Sainz ya sabiendo esto pues simplemente se dedicó a probar su nuevo motor, su nueva unidad de potencia En las prácticas libres número 1 tuvo un gran ritmo de carrera terminó al final de cuentas con el quinto mejor tiempo Para las prácticas libres número 2 digamos que probó otras cuestiones y quedó en número 12 así que por ahí no figuró tanto y ya para las prácticas libres número 3 en aquel sábado por la mañana hay que recordar que hubo mucha lluvia y también ahí se vio bastante bien el piloto de Ferrari y hay que recordar que terminó en cuarta posición recalcando, insisto, ya con neumáticos de lluvia y ya en las qualis Carlos Sainz también se mostró bastante bien de hecho pasó, calificó hacia Q2 muchos criticaron esto porque decían oye, si ya sabe que va a terminar de último para qué diablo se arriesga no es arriesgar, es que a final de cuentas también evitas que tus rivales en la tabla media puedan pasar a Q2 y tal vez tener una mejor posición es cierto, a final de cuentas iba a alargar en las últimas posiciones o en este caso en el último pero insisto, también te sirve para ver sobre todo en condición de todavía pista mojada pero ya no lloviendo que fue el caso de las circunstancias que se dieron en las calificaciones cómo se iba a desempeñar el auto recalcando con nueva unidad de potencia nos vamos entonces al domingo y ya decíamos, iba a alargar en última posición pero a final de cuentas también Daniel Ricciardo tuvo penalizaciones por algunos cambios también que hizo en su monoplaza por lo que entonces al Ricciardo anunciado después de Sainz quedaba en última posición por lo que el piloto de Ferrari entonces saldría desde la posición 19 la largada que de Ciro le costó bastante hay que también señalar que no se podía ver bien recordar que cuando hay una pista mojada ya no estaba lloviendo muy fuerte estaba lloviendo apenas una llovizna como le decimos aquí en México pero evidentemente todo el spray que rociaba los autos delante de Carlos Sainz evitaba que pudiera ver muy bien de hecho Ricciardo lo rebasó en las primeras curvas y a final de cuentas Sainz estaba en último casi a la mitad de la primera vuelta pero después iba a tener un mejor desempeño hablando de Carlos Sainz ya por terminar la primera vuelta la Tifi termina trompeando lo que origina entonces que avance una posición Carlos Sainz más adelante también aprovecha la cuerda que le queda la curva número 8 y termina por rebasar a Daniel Ricciardo que insisto él había tenido una gran largada un poco más adelante también todavía hablando de la primera secuencia de la carrera Fernando Alonso tiene un contacto con Mishumacher lo que provoca que el piloto alemán ya no pueda seguir con ese ritmo y aprovecha insisto para que Carlos Sainz avance otra posición así que para la vuelta 2 Carlos Sainz ya estaba en P16 es cierto él no tuvo grandes rebases pero él se mantuvo estable él sabía que era una carrera difícil sobre todo con pista mojada no cometió errores y aprovechó justo las pifias de los demás pilotos en pista Carlos Sainz empezó a establecer y empezó a marcar buen ritmo de carrera y ya para la vuelta 4 estaba a menos de un segundo de Josh Russell y así que una vuelta más tarde terminaría por rebasarlo y ya se encontraba entonces en P14 entonces seguía a cazar a los Alfa Romeo y para la vuelta 7 termina rebasando primero en primera instancia a Kimi Raikkonen y después Antonio Giovinazzi para de esta manera quedarse en la posición 12 para la siguiente vuelta en la 8 termina también rebasando a Esteban Ocon en un gran movimiento y termina entonces antes de 10 vueltas remontando ya 8 posiciones era una locura lo que estaba haciendo Carlos Sainz y además insisto todavía en las primeras vueltas de la carrera lo que entonces daba buenas señales de que podía conseguir puntos Carlos Sainz algo que a lo mejor no parecía tan posible antes de la carrera nos vamos a la vuelta 11 y Sainz ya estaba entonces a menos de un segundo de Fettel entonces el madrileño empezó a gestar su casa empezó a establecerse el corrismo de carrera para no alejarse a más de un segundo de Fettel y es en la vuelta 14 donde inicia un buen ataque y por la parte interna termina rebasando al alemán aunque hay que decirlo con un poco de polémica ¿por qué? porque Carlos Sainz pierde un poco el coche al momento de estar rebasando a Fettel y termina por dar un pequeño toque hacia el monoplaza del piloto alemán esto obviamente hizo enojar mucho a Sebastian Fettel que se quejó por radio con su equipo a final de cuentas ni siquiera se llevó a cabo una gestión de investigación según esto fue un incidente de carrera hay que decirlo si perdió el coche el piloto madrileño pero fue sin intención porque hay que recordar que el asfalto estaba muy mojado y de repente no pudo controlar el volante Sainz un pequeño toque insisto llanta con llanta sin consecuencias pero bueno a final de cuentas entonces Sainz ya estaba dentro de los puntos ya estando entonces dentro de los primeros 10 ahora Sainz tenía que ir para rebasar a Yuki Tsunoda obviamente también estableció un poco el ritmo de carrera le bajó un poco la intensidad para gestionar los neumáticos hay que recordar que este compuesto a pesar que son intermedios en lluvia que es el compuesto con el que salieron todos los pilotos pues también hay que gestionar porque había unas partes todas algunas secas dentro de la pista por lo que entonces esto desgasta de más a este tipo de llantas que son para lluvia para la vuelta 18 rebasa a Yuki Tsunoda que si le presentó un poco de pelea hay que recordar que también el piloto japonés hizo lo propio con Lewis Hamilton pero al final de cuentas Sainz ya estaba entonces en P9 ya entonces llegando al final del primer tercio de la carrera por ahí de la vuelta 20, 21, 22 empiezan ya los pilotos a darse cuenta que podían empezar a entrar a boxes ¿por qué? porque la pista empezaba a secarse un poco pero todavía no lo suficiente para poder ir con compuesto ya de asfalto seco entonces eran las dudas por ahí de esas vueltas el primero a experimentar fue Daniel Ricciardo que entró por otro juego de intermedios es decir simplemente cambiar por el mismo compuesto pero ya nuevos y eso es lo que poco a poco las escuderías empezaron a consultar con sus pilotos Ricardo Adami que es el ingeniero de carrera de Carlos Sainz por cierto alguien que ya conocía justamente a Carlos Sainz Jr ya que trabajaron en Toro Rosso hay que recordar también que Adami fue el ingeniero de carrera de Sebastian Vettel y él en todo momento estuvo en contacto diciéndole pasa esto Carlos Sainz le decía oye ya está lloviendo un poco más fuerte creo que hasta ese momento iba muy bien la comunicación y Carlos Sainz sugirió yo creo que debemos ir en esta carrera a una parada porque no van a aguantar esas llantas ya para la vuelta 30-31 empieza a ir a la casa de Stroll empieza a reducir la diferencia lo deja más o menos en dos segundos promedio y por supuesto para tratar de rebasar a su siguiente rival en este caso el piloto de Aston Martin pero también ya venía entonces a lo mejor la etapa de la carrera en donde algunos pilotos empezaban a entrar a boxes y el ingeniero justamente Adami de Carlos Sainz le empieza a preguntar ¿cómo están tus llantas? ¿quieres entrar a boxes? y Carlos Sainz empieza a decir tranquilo aguántalo en la vuelta 37 entonces le indican sus ingenieros a Carlos Sainz que vaya a los pits Carlos Sainz antes de entrar justamente hacia los boxes les pregunta ¿están seguros? porque ya la diferencia con Stroll era de menos de un segundo ya lo tenía a tiro de piedra es decir a lo mejor era una vuelta más y lo rebasaba sin embargo le confirman la parada a Carlos Sainz el piloto madrileño hace caso y por cierto tenía aproximadamente una ventana de 15 segundos es decir 15 segundos de ventaja sobre su más próximo rival que venía detrás que en este caso era Lando Norris por lo que más o menos calculando el tiempo que se necesita en Turquía de la parada de boxes son 18 segundos es decir que a lo mejor iba a poder salir con una buena parada peleando atrás si no es que adelante de Lando Norris pero iba a poder pelear por ahí salir todavía en P9 en este caso sin embargo al entrar a boxes le arruina la carrera Ferrari al piloto madrileño y termina siendo una parada desastrosa de 8.1 segundos es decir una parada eterna y al final le cuentas Carlos Sainz sale en décima posición obviamente Sainz estaba furioso y termina diciendo ¿qué van a decirlo? traducimos al mexicano es ¿qué chingados pasó? así tal cual porque es que prácticamente le han arruinado la carrera a Carlos Sainz que tenía posibilidad de seguir sumando ¿por qué no? quedar a lo mejor de las buenas proyecciones que le daban en P5 con todo esto ya para la vuelta 40 Lance Stroll por fin también entra a los boxes y pues de esta manera Carlos Sainz sube una posición así que ya se encontraba en P9 entonces al salir detrás de Norris y de Esteban Ocon tenía que ir justamente a la casa del piloto francés el madrileño empieza a imponer buen ritmo de carrera hay que recordar que lo que sucedió también con todos los pilotos es que cuando cambiaban a nuevos intermedios no de inmediato se adaptaba la temperatura entonces les costaba pero ya después de dos o tres vueltas empezaba un buen ritmo de carrera y esto empezó a suceder justamente con Carlos Sainz al final de cuentas en la vuelta 47 termina rebasando a Esteban Ocon que este sería por cierto el último rebase de la carrera también de una manera magistral no se complicó termina rebasando al francés y estaba entonces ahora sí en posición 8 y ya decíamos para ese tiempo de la carrera las llantas del madrileño estaban en su punto y en la vuelta 48 marca la primera vuelta rápida para él dentro de esta carrera y esta fue de 1.32.597 para la siguiente vuelta en la 49 volvió a romper su propio récord y en esta ocasión marcó 1.32.405 pero no conforme con eso para la siguiente vuelta en la 50 volvió a romper por tercera vuelta consecutiva el mejor tiempo dentro de la carrera marcando ahora 1.31.921 y es que si tomamos en cuenta que después del rebase sobre Esteban Ocon estaba a 15 segundos de Norris y ya para esa vuelta a 50 se encontraba a poco menos de 12 con diferencia del piloto británico sin embargo ya para la penúltima vuelta de la carrera Valtteri Bottas exprime todo lo que tenían los neumáticos y termina haciendo un botazo arrebatándole la vuelta rápida a Carlos Sainz quedándose con ese punto extra y bueno el piloto madrileño entonces no pudo marcar no pudo quedarse con esa vuelta rápida dentro del Gran Premio de Turquía pero hay que decirlo decíamos después del rebase sobre Esteban Ocon estaba a 15 segundos de Norris y para terminar la carrera solamente dejó una diferencia de 5 segundos es decir prácticamente en 10-11 vueltas Carlos Sainz Jr. bajó 10 segundos de diferencia que tenía con Norris es decir tenía 15 y lo bajó a solamente 5 o sea son 10 segundos que remontó esto debería ser una locura dentro de la Fórmula 1 muchísimo tiempo y aquí entonces cobra más importancia la mala parada de 8.1 segundos que tuvo en boxes porque tal vez si eso no lo hubiera perjudicado Carlos Sainz hubiera podido pelear por algo mejor ¿por qué? porque de Lewis Hamilton Pierre Gasly y Lando Norris que Hamilton hay que recordar quedó en P5 hubo un menos de diferencia de 5 segundos es decir esos justamente 5 segundos que le hizo falta a Carlos Sainz que fue lo que perdió en boxes hubiera podido pelear ¿por qué no? inclusive para este P5 a final de cuentas entonces ya decíamos Carlos Sainz finalizó en la posición número 8 sumó 4 puntitos muy buenos se posiciona en sexta posición del campeonato de pilotos y sigue sumando y siendo muy constante con Ferrari y además ya con nuevo motor nueva unidad de potencia que ya demostró que sí le va a servir para las 6 carreras que restan y por supuesto ¿por qué no? pensar en volver a subirse al podio más adelante fueron 11 rebases en total los que hizo en esta carrera Carlos Sainz llegando por cierto a 90 en total en toda la temporada quedándose en tercer lugar justamente de más rebases hablando de pilotos solo por debajo de Fernando Alonso que tiene 95 y de Sebastian Vettel que tiene 96 en esta temporada así que Carlos Sainz la realidad hay que decirlo está callando bocas está ganándose el cariño y el respeto de aficionados de Fossi que a lo mejor decían este chavo no está preparado para Ferrari a mí lo personal me gusta mucho sobre todo ese binomio que ha hecho junto con Charles Leclerc como yo le digo el equipo de los Charlies a mí me encanta y que bueno la realidad es que de cada siguiente temporada y con este nuevo motor Ferrari que ya empieza a dar indicios de que puede competir para el 2022 ya con el cambio de reglamentación creo que esta pareja ya más compenetrada puede darle a Ferrari ¿por qué no? a lo mejor competirle ya de lleno a Red Bull y a Mercedes para la siguiente temporada en este momento hay que decirlo la pelea es por el tercer lugar del campeonato de constructoras con McLaren y ya veremos si le alcanza para quedar justamente solamente por debajo de la escudería de las tres flechas y de la bebida energética ¿qué te pareció entonces la actuación de Carlos Sainz? déjamelo saber en los comentarios yo insisto es un piloto que está subvalorado y creo que tenemos que empezar a dar más importancia de la que le estamos dando pero bueno déjame saber también tú qué opinas por supuesto te invito a que te suscribas al canal que les des like a este video que lo compartes con tus amigos si te gustó también déjanos saber qué te gustaría que nosotros hagamos en el contenido de Tu Fórmula y claro síguenos en redes sociales estamos por todos lados Facebook, Instagram, TikTok Twitter por todas las redes sociales habidas y por haber y por supuesto para más información porque ahí siempre tenemos la nota el breaking news y columnas también por supuesto para que puedas disfrutar en nuestra página de internet www.tuformula.com.mx por lo pronto yo me despido mi nombre es Christian Khan y esto es Tu Fórmula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!